Yo, Cárdenas Espinosa, instructor del SENA Centro Metamecánico Distrito Capital, voy a compartir con ustedes la ponencia Uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación desde los semilleros de investigación e innovación virtual e InnovaCMM del Centro Metamecánico Distrito Capital. Esta ponencia ha sido realizada por Luis Alberto Devia Caicedo, quien es gestor del conocimiento y actual líder SENA encargado, y Rubén Darío Cárdenas Espinosa, el presidente que les habla, quienes somos los que estamos liderando esta estrategia de semillero que es por primera vez en el mundo. El problema es que hay una ausencia de alternativas para vincularse y participar en procesos de investigación formativa en contexto para la comunidad académica, ya que no se sienten incluidos por dificultades en tiempo, espacio y disciplina, quienes requieren herramientas para enfrentarse al entorno laboral por no saber formular y ejecutar proyectos de emprendimiento e innovación, que los cruzamos con proyectos de investigación aplicada, desarrollo e innovación. El plan de trabajo entonces se realizó en tres fases. La primera es una sensibilización y motivación que se hace desde la dirección, los instructores y los aprendices. La segunda es consolidación y producción y la tercera proyección internacionalización. La estrategia y hoja de ruta utilizar se trabajan en tres escenarios. Primero, la participación de voluntarios. Aquí nos apoyamos con una plataforma que se llama NeoLMS, que es como un hibrido entre Blackboard y Moodle, porque para acompañar todos los procesos de formación de semillero no podemos crear en Sofía un aula porque necesitamos asociarla a una ficha, a un producto. Entonces esta plataforma nos sirve para trabajar con voluntarios. La segunda es un acompañamiento en cambio con recursos educativos digitales utilizando herramientas como Vimeo y YouTube para videos, Blogger para el repositorio de los blogs, SoundCloud para los podcasts de audio y las redes sociales. En especial utilizamos WhatsApp. Y proyección internacionalización que es la divulgación del proceso. Lo primero que hacemos es realizar con todos un estado del arte de un proyecto. Entonces se acompañan a los grupos y se realiza todo el acompañamiento para que elaboren los resultados. A partir de un análisis del estado del arte que les permita ubicar sus proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, teniendo en cuenta estos elementos que es la base para arrancar y para proyectar cualquier semillero. Lo que hemos analizado es que hay muchos procesos en donde se arrancan de una vez con los proyectos, pero no es un proceso juicioso de investigación formativa en contexto. Y este es el primer paso muy valioso para cualquier proceso de información, para cualquier proyecto de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación. Tenemos entonces para la elaboración del estado del arte, analizar si vamos a hacerlo únicamente cuantitativo con tablas estadísticas para mirar tendencias, o cualitativos únicamente, si va a ser detallado con resúmenes analíticos estructurados, y construir categorías o mixtos combinando los dos anteriores. Lo que preferimos es que sean mixtos. Entonces en el estado del arte se le inculca a todos los participantes que el resumen analítico estructurado lo podemos escribir a partir de subtítulos, teniendo en cuenta vocabulario, ideografía, resumen del tema, y ejes temáticos, construyendo en un texto que han dicho los autores para evitar opiniones personales y establecer criterios y relaciones de acuerdos a entender mejor y suficiente. Entonces realizamos un vídeo en Vimeo donde se les explica estos elementos para realizar este resumen analítico estructurado o especializado. Aquí encontramos como pantallazo donde ya se explica con detalle cada uno de los ítems para diligenciarlo por parte de los participantes. Lo segundo es contar con herramientas. Entonces CAM Scanner para utilizar el escaneo de documentos, ya que tenemos como fines educativos o investigativos y fines comerciales o distribución, se le debe colocar una marca de agua colocándole esta notica a todos los documentos dentro de nuestro proceso de investigación. En la nube hemos utilizado herramientas como Dropbox, 4char, Drive para almacenar archivos y la sugerencia es marcarlos con normas app, apellido y nombre para que nos quede esa búsqueda de forma más sencilla. Se les presenta también cómo podemos hacer indexación con una aplicación que se llama Calibre, que es un gestor y organizador de e-books, si no se tiene. Cómo también podemos utilizar Mendeley como gestor de referencias e investigaciones con las comunidades y poder determinar los diferentes descriptores de nuestros procesos investigativos, realizar formularios en Google. Entonces, a través de los formularios en Google realizamos el registro RAE para que nos quede de una vez sistematizado. El sistema de prospectiva, vigilancia e inteligencia organizacional de escena previos también se les comparte este espacio para aquellos proyectos que tengan que ver con modernización tecnológica, laboratorios y otros elementos que consideramos relevantes para que tengan aspectos para realizar sus estudios prospectivos. Con Google Académico, para que empiecen a relacionarse con las citas, fechas y libros en la búsqueda con bases de datos especializadas, igualmente como con Scopus, donde se verifica la consulta de artículos científicos en inglés y ciencia directa para libros y revistas. El siguiente paso es que realicen a partir de ese estado del arte una idea de proyecto, se hace generalmente un pitch donde se les acompañan diversos talleres de motivación, talleres donde coincidan con su proyecto de vida y igualmente todos sus proyectos e ideas de investigación aplicada, innovación, si no se tiene, o que busquen el cruce si hay un proyecto ya que están realizando, que está ya formulado, para que le ubiquen tres elementos básicos, la motivación, la pasión y la visión, para que lo sientan parte de ellos y continúen con él sin desanimarse. Entonces un segundo paso es que utilizamos esta herramienta que es el mapa de empatía, donde les decimos que nos ubiquemos en los zapatos del cliente, en los zapatos del usuario, como primer paso para que puedan estructurar un análisis y un análisis de mercado de esos diversos prototipos o productos que quieren desarrollar dentro de sus proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, donde miran desde estos elementos, que piensan y sienten, que observan, que escuchan, que dicen y hacen, que elemento les da dolor o que elemento les va a poner a ganar. Entonces, este es como un ejemplo aplicado y realizado con uno de los procesos acompañados. Se hizo una prueba piloto con estudiantes de la Universidad de Caldas, en asocio con el grupo de investigación GICEMED y Renuevas de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde uno de los autores participa también con el rol de tutor catedrático y se hizo una prueba piloto para apoyarlos a ellos en la creación de su semillera investigación a partir de lo que hemos realizado en nuestro centro. Aquí vemos entonces, por lo tanto, ya el desarrollo de estos elementos, de un mapa de empatía, a partir de un proyecto, un proyecto que realizaron uno de los muchachos. Generalmente, a principio de año, se sacaron alrededor de 30 proyectos. En este segundo semestre se ha acompañado y ya han formulados alrededor de 40 proyectos, donde han hecho también este mismo proceso y esta transferencia tecnológica, se están poniendo los elementos, donde queremos llevarlos extensivo a toda la comunidad del CEP y de las universidades de nuestro país. El segundo paso es que ellos muestren sus prototipos. Entonces, utilizan herramientas, escenarios de uso o Storyboards. ¿Qué es lo que sucede? Es que muchas veces en nuestros programas técnicos, generalmente en nuestro centro, que tenemos todas las tecnologías que tienen que ver con ciencias duras, tecnología dura. Entonces, automatización, necatrónica, mantenimiento electrónico, entre muchas otras que tenemos, son muy técnicas. Entonces, muchas veces el estudiante cree o inclusive está en programación, creen que tienen que tener algo tangible para mostrar su idea de proyecto. Entonces, lo que les enseñamos en este proceso es cómo podemos mostrar una idea de prototipos para alcanzar a conseguir inversionistas, mostrar una estructura de la idea y dar de un fundamento mientras hacemos nuestro bosquejo. Entonces, en la historia de uso, entonces, el escenario de uso muestra una historia o conjunto de ilustraciones con una secuencia con el objetivo de servir de guía para entender una historia, previsualizar, pueden utilizar una animación o seguir una estructura de la historia. Aquí vemos, pues, un ejemplo. Y aquí ya lo vemos aplicado en otro de nuestros proyectos, donde ellos narran a través de secuencias en una especie de historieta con una de las aplicaciones que son disponibles en la web de Storyboards, a través de la cual pueden desarrollar ese. Entonces, ha sido muy grato este acompañamiento de este proceso. El objetivo, entonces, de nuestro semillero de investigación es generar un espacio de investigación formativa en contexto para el desarrollo de proyectos de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en las especialidades de los programas de formación virtual y complementaria del Centro Meta Mecánico. Aquí, entonces, le dejamos nuestros datos de contacto. Entonces, esperamos contar con la participación. Este semillero está abierto para todos.